En el Elida Hair Institute escuchamos a las mujeres de todo el mundo. Por las puntas florecidas tengo que cortarme el pelo. ¿Escucharon lo que dijo? Tengo que cortarme el pelo. Para ella desarrollamos el nuevo shampoo nutritivo de Sedal Linea Pro, con queratina, que nutre y restaura selectivamente el cabello, reduciendo en un 71% la aparición de puntas florecidas. Podés tener pelo largo y sano como te gusta. Nuevo shampoo nutritivo de Sedal Linea Pro. Nutre tu pelo donde más lo necesita. ¡Gracias!